Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, yo soy Laura, esto es un día de sol y antes de empezar con este video te quiero explicar por qué estoy tan perdida en las redes sociales en los últimos días. La razón es que la semana pasada me enfermé de una faringitis, creo que medio se siente la voz un poco gruesa para lo que es mi voz. Apenas hoy estoy hablando como medianamente normal porque sí estuve muy disfónica los días pasados. Les cuento que han pasado cosas, han sucedido cosas aquí en el apartamento, no malas, gracias a Dios no malas, pero sí que nos han cambiado un poquito los planes y les quiero contar a ustedes qué son esas cosas. Así que bueno, primero acompáñenme por favor, voy a poner la aspiradora porque todos los días me encargo de hacer un poquito, así está enferma, todos los días me encargo de hacer un poquito, pero tengo el suelo súper sucio, cuando hay gatos todos los días hay que limpiar y esa aspiradora es mi mejor aliada para encargarme de la limpieza, aunque sea superficial, del apartamento. Entonces porfa, acompáñenme, la voy a programar, la voy a dejar encerrada un rato en mi habitación, que es la que más me interesa y bueno, les voy a ir contando entonces qué es lo que ha sucedido. Bueno, ya con la aspiradora allá encerradita en la habitación, les voy a contar que, ¿se acuerdan que yo hice una, bueno, solicité una cotización para la cocina? Casi me voy de para atrás, costosísima, costosísima. Es algo que yo tengo que hacer, en este momento no, porque no es prioridad para mí, pero les voy a contar. El trabajo no es más que hacer una torre y un gabinete en la parte superior de la nevera. A ver, ¿cuánto creen ustedes que valga eso? Teniendo en cuenta que esto es madera de roble. Esto es roble 100%, es madera maciza, entonces es más costoso. Pues imagínense que eso me lo cotizaron en 2.500.000 pesos colombianos, que en dólares y en pesos mexicanos se los voy a dejar aquí en pantalla. Yo sé que las que lo ven en dólares de pronto no lo van a ver tan costoso, porque el peso colombiano pues está muy devaluado respecto pues al dólar, ¿cierto? Pero la verdad para nosotros sí, está caro porque es más de un salario mínimo mensual, entonces eso no vamos a posponer. Entonces, bueno, eso por ese lado. Por el otro lado, todavía no tengo el comedor, ya hoy pregunté, la mobilería todavía no me ha dado respuesta, se supone que esta semana se cumple la fecha de entrega de ese comedor y el retraso respecto a la entrega del sofá fue porque yo había elegido otra base de la mesa y en el camino ellos publicaron ese diseño, pues el que finalmente compré, yo me enamoré de ese diseño y me dijeron que como lo había cambiado y tenían que hacer una orden nueva de compra, pues entonces yo tenía que empezar a contar los días de, pues a diferencia, ¿cierto? Que eran 10 días de diferencia. Pero ya esta semana el plazo máximo de ellos es este viernes, entonces espero que me den respuesta pronto. De hecho, enseguidita, si no veo respuesta en el WhatsApp, pues le escribo a otra persona de allá, directamente al dueño, le voy a escribir a ver qué razoncita me da, porque sí, ya me interesa tener el comedor acá para poderme ir a buscar la pintura para estas paredes y poder ya como encargarme de otras cosas y también, aunque no quiero que sea como una justificación, encargarme también de los otros canales, porque yo ya les había dicho, quiero como concentrarme en dejar el apartamento listo y ya dedicarme a otras cosas. Y como muchas también me habían dicho que por qué no ponía el mueble gris que tengo aquí en este momento en el comedor, que finalmente no va a quedar ahí porque no va a combinar muy chévere con el comedor, que por qué no me lo llevaba para ese espacio en la habitación, tengo ganas de que lo hagamos en este momento porque con ese mueble yo tapo demasiado ese cable del televisor y yo creo que a la larga hasta me ahorro el hecho de poner una canaleta. Este es el mueble del que les estaba hablando hace un momento y qué les parece si me acompañan a ponerlo en la habitación. ¡Gracias! Bueno, acá tengo ya el mueble. La verdad no es algo como que me enamore mucho. Tapa, pero a la larga tampoco tapa. No sé, no sé si es por el color que tiene, no sé si es porque todavía luce como una vitrina adicional. Miren, me pasó un accidente acá. Puse un frasquito y el frasquito me manchó la tabla. Aunque esto se soluciona muy fácil. ¿Cómo se soluciona? Lijando. Lijando, lijando. Esta tabla está al natural, entonces es solamente cuestión de lijarla para quitar esta primera capa de madera. Mira, yo este mueble lo voy a transformar, ya se los había dicho. Lo quiero pintar en un tono mucho más suave y ponerle puertas. Pero de todas maneras, por ejemplo, acá, si le pongo las puertas, ellas no abrirían porque el tamaño de esta puerta es mucho más grande que el espacio que queda acá. Yo puedo transitar cómodamente por acá, pero la verdad, la verdad, voy a ensayarlo a este lado a ver qué tal porque también se vería lindo aquí con el espejo que les había contado antes. Y si no me convence, pues me lo llevo para otra habitación. Vamos a hacernos una idea de cómo se vería con un espejo porque tengo un espejo por allí. No el que quiero, pero tengo un espejo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se ve? Bueno, que este no queda tapado. ¿Qué dicen ustedes? Eso se ve muy recibidor. Claro que yo me conozco a mis gatos. ¡Ay, qué susto! Yo me conozco a mis gatos y yo sé que van a subir allí, van a trepar aquí. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? O sea, definitivamente, él todavía es una vitrina. Mientras que tenga vidrio, es una vitrina, pero... No sé, no sé. No se ve mal. Él no se ve mal. Y bueno, aquí recupero el área de circulación y aquí también tengo buena área de circulación. claro que ya como que empieza a competir con el nochero, ¿cierto? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tendrá que estar pintado de blanco y tendrá que ponerle madera a los nocheros encima para que combinen con esto. ¡Gracias! 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 Bueno, les tengo que confesar que ha pasado casi una semana desde que inicié la grabación de este vlog y un par de días desde que compré el microondas. lo compré en Home Center lo compré en promoción me costó 420 mil pesos colombianos es un microondas que vale normalmente 480 mil entonces fue una muy buena oferta. Ahora el reto es que me toca cambiar de vajilla porque la vajilla que yo tengo en este momento que es una vajilla de hace muchos años tiene un bordito en pintura metálica entonces cuando uno la lleva al microondas chispea y eso es peligroso para la salud pues bueno para la seguridad y también para el microondas puede generarse un incendio entonces me va a tocar pero no no ahora porque de hecho están costositas comprar una vajilla creo que lo voy a resolver comprando un puestecito un pocillo un plato pando un plato hondo y bueno con eso me soluciono yo la vida mientras tanto tengo que contarles tengo que contarles y mostrarles que retiré los espejos de este paredón de acá porque voy a estar pintando el día de hoy pero eso va para otro video yo estos espejos los había puesto con cinta de la marca Command pero como voy a pintar la pared tenía que retirar la cinta para que no quedara pues el parche ahí el día que quite la cinta quede pues por debajo el color original de la pared sea blanca y resulta que no caí en la cuenta de comprar más cinta para volverlos a instalar entonces figuró clavos figuró figuraron unas puntillitas de acero que bueno también funcionan bien estos espejos en la parte de atrás miren les voy a mostrar tienen para colgar y acá tienen las cintas que yo había puesto que son como velcros que van adheridas a la pared las de la pared si no son reutilizables estas yo las dejo acá y siguen funcionando con con más cintas cuando pues adhiera a la pared las cintas esos espejos son también de home center no recuerdo en este momento cómo están creo que algo así como que serán 30 mil pesos colombianos creo yo y estas barritas que están así en horizontal se las puse yo tengo ese video aquí en el canal esos espejos en su momento me costaron como 250 mil pesos hacerlos mucho más económicos que los espejos de este tipo de diseños que se pueden conseguir en los mercados pues en las tiendas entonces sí hoy voy a estar pintando con un color espectacular vean esperen no les voy a mostrar el color para no hacerles spoiler pero les voy a mostrar el recipiente aunque si me siguen en instagram ya recibieron el spoiler del color es un color espectacular muy 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 bonito y muy en tendencia oigan ya para ir terminando este vlog que yo siempre les digo lo mismo a veces no salen tan interesantes pero esa es la vida les voy a mostrar unas cositas que estuve poniendo aquí en el apartamento unos pequeños cambiecitos que también van en otro video porque ayer les estaba grabando el video de las compras del mes en la tienda de dollar city y tuve un fallo con el audio y no me quedó bien el audio y no me gusta subir cosas mal hechas entonces lo voy a tener que volver a grabar pero en otro formato porque ya las cosas las desempaqué las lavé y las estoy utilizando entonces vamos a hacer como un tour por las últimas compras del dollar city pero esperen pues yo les muestro que fue lo que estuve instalando aquí en el apartamento para ya despedirme de ustedes miren lo primero estuve instalando allá esas hojitas esas hojitas las tengo hace mucho tiempo de hecho en el anterior apartamento no los había utilizado sino en el anterior anterior estas las había comprado en uno de esos almacencitos que son como cosas a 5 mil pesos en el municipio de Itagüí ya hace mucho tiempo entonces para qué decirles en donde si es imposible pues que las consigan las puse ahí detrás de la puerta principal para colgar las llaves cuando regrese de la calle y tenerlas siempre a la mano las llaves de la casa y las llaves del carro bueno por este lado no ha pasado nada todavía por este lado estuve nuevamente poniéndoles esta mesita de dollar city a los gatitos porque ya les voy a mostrar quité la repisita en donde tenían ellos los platitos y me quedé sin una mesita alta para que ellos coman y aquí no me caben los dos platitos entonces puse esta mientras que consigo una más larguita o les construyo una más larguita para que puedan comer porque es importante que los gatitos y los perritos coman altico bueno por aquí y les voy a tapar la sorpresa la sorpresa ya instalé la repisita al lado de la cocina ¿están preparados? miren compré esta repisita en home center me costó algo así como 55 mil pesos fue la mejor opción porque necesitaba algo que no fuera muy sobresaliente para que no me incomodara al momento de lavar los platos la compré en color roble claro o bueno lo más parecido a roble claro porque Wengen no estaba me hubiera gustado Wengen muchas opinaron unas decían que del color de los muebles es decir natural otras decían que Wengen porque estaba en la cocina y bueno la verdad no la encontré Wengen de hecho quería dos una Wengen y otra roble pero como novia sino roble entonces compré una sola y aquí puse esta plantita que es un Miami poto o teléfono y esta lengua de suegra mini mini porque está en agüita entonces no se desarrolló mucho estas bombitas de vidrio son de mi de mi niso son desde uno pero hace ya mucho tiempo las tengo y este cuadrito este es un cuadrito de Dollar City al cual yo a mano alzada le escribí eat good food que es comer buena comida y me parece que se ve muy muy bonito ¿qué dicen ustedes? y lo mejor de todo es que esto es personalizable se puede cambiar yo sé que les había dicho que aquí pensaba poner un reloj pero no he encontrado el reloj que me gusta entonces por ahora eso está muy bien por allá mis super microondas que me encantan esto no va a quedar allá arriba esta es la cajita de los test y bueno por aquí otro spoiler del dólar y por acá aunque por aquí hay un poquito de desorden y se los voy a tapar miren instalé esta otra que era la que estaba sirviendo como comedero de mis gatos la instalé acá porque pues por ahora no voy a hacer eso ya les conté que al principio del video que me sale muy costoso entonces para resolver un poquito el tema de almacenamiento instalé esta repicita acá que también es de home center y esta sí cuesta como 80 mil pesos y bueno estos frascos son de dollar city estos eran de dollar city venían con velas este es de jabón de dollar city y este es de especias y ahí mantengo el detergente en polvo y bueno estoy quedando contenta con los cambios que estoy haciendo aquí en el apartamento ustedes saben que todo es poco a poco y bueno lo bueno y bueno lo bueno es que se van disfrutando me voy a despedir de ustedes por aquí que no quiere pico con la gorda que está perezosa y tuve que pelarla esta mañana le tuve que dar una pela certunesas porque está muy necia y me está regando las piedritas de las plantas pero bueno oigan no siendo más se me cuidan mucho nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por acompañarme hasta el final y también por los mensajes que me han estado dejando preguntando que pasó conmigo ya se dieron cuenta que pasó para que estoy de regreso chao chao chau 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 Gracias por ver el video.